¿Qué haces ante un desastre? ¿Te paralizas o actúas? Hola, soy Luisa Piñeros. Hoy queremos ayudarte a proteger lo que más quieres, tu familia. ¿Sabías que un plan de emergencias puede salvar sus vidas? ¿Por qué necesitas un plan de emergencias? Imagina un terremoto, un incendio o una inundación. Nadie está a salvo, pero con un plan de emergencias sabrás qué hacer y estarás más tranquilo. ¿Cómo crear tu plan de emergencias en 60 segundos? Es súper fácil. Primero, identifica los peligros que pueden pasar en tu zona. Terremotos, incendios, inundaciones o un derrumbe. Define rutas de escape. Enseñale a tu familia cómo salir de cada habitación y el punto de encuentro fuera de la casa. Practica como si fueran juegos. Número tres, asigna tareas. Todos tienen un rol hasta los más pequeños. Uno busca las llaves, otro las linternas. Trabajen en equipo. Número cuatro, prepara un kit de emergencias. Agua, comida, botiquín, linterna, medicamentos y documentos importantes. Todo lo que necesites para sobrevivir unos días. Número cinco, elige un contacto de emergencias. Si no hay líneas telefónicas, elige a alguien que viva fuera de la ciudad que pueda ayudar. Número seis, simula un desastre al menos dos veces al año. Practiquen el plan, así sabrán qué falta y qué deben ajustar. Número siete, actualiza el plan y el kit de emergencias al menos una vez al año o cuando haya cambios importantes en tu familia. Y listo, con estos pasos tu familia estará preparada para cualquier emergencia. Si te gustó este video no olvides en darle like, comentarle y activar la campanita. Suscríbete para más consejos en seguridad y comparte este video para ayudar a otros a estar preparados. No esperes más, inscríbete ahora y aprovecha nuestros descuentos especiales del 70% hasta el 20% de descuento por tiempo limitado. Aquí encuentras plantillas, artículos, guías, cursos y mucho conocimiento, los cuales te permiten desarrollar un buen simulacro. Aquí te dejamos el link. Hasta pronto.